Desde ahí, desde que se rebalzó el tanque de agua, bueno, se estuvo trabajando en la escuela y bueno, el día jueves estuvimos sin agua, entonces, digamos, llamamos al personal de obras públicas y se verificó que la llave de acuera de paso estaba cerrada, entonces, bueno, eso hizo que se vaciaran los tanques y que, digamos, la escuela no tuviese agua. El día viernes esto no estuvo resuelto y hoy seguimos con los tanques con agua, pero hay un flotante que todavía se tiene que cambiar, así que estamos en esas tratativas y en algunos cambios que se había comprometido Delegación y Obras Públicas en hacerlo, así que, bueno, estamos en eso de poder normalizar lo antes posible las clases. Por ahora, bueno, nosotros estamos reunidos con personal de supervisión, personal de obras públicas y Delegación y también, bueno, los papás se autoconvocaron y están también, seguramente en un ratito nos entregarán alguna nota o querrán hablar con el equipo directivo, así que, bueno, también está convocándose el personal docente, así que, bueno, seguramente querrán hablar con nosotros sobre cómo va esta gestión, ¿no? ¿No podría habilitarse por sectores en la escuela o esto debe solucionarse de forma definitiva? El tema es que el tema del agua es para toda la escuela, entonces ahí es donde tenemos que esperar. ¿Cuántos días van entonces sin clases? Y tenemos tres días, dos días en realidad, porque hasta el jueves, hasta el jueves a la mañana hubo clases, después fue el tema del agua. ¿Ya se ha designado a una empresa o personal de obras públicas? Está trabajando obras públicas y Delegación en el momento. ¿Y el compromiso es para resolverlo en cuanto a tiempo? Lo antes posible. ¿Podría ser esta semana misma? Lo antes posible, o sea, lo vamos a hablar del día. Lo antes posible lo vamos a resolver.